Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el que vamos a hacer el análisis del lugar de una parcela unifamiliar de aproximadamente 1500 metros cuadrados en los que pretendemos desarrollar un jardín, vamos a hacer el diseño de un jardín y esta sería la fase inicial en la que hacemos la visita, obtenemos unas fotografías y anotamos todo aquello que es importante para abordar nuestro diseño la parcela la podemos ver en el dibujo, en esta parcela tenemos una parte trasera amplia, ahora mismo abierta con una valla que cierra toda esta parcela aquí estaría la piscina, una zona con unos cítricos, unos limoneros, una pequeña pérgola, toda la parte delantera del jardín que tiene ahora mismo dos accesos uno por aquí y otro por aquí y esta sería la zona de la vivienda, dos grandes pinos y ahora vamos a pasar a ver algunas fotografías para ir explicando algunas de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para este diseño esta sería una fotografía de la parte trasera en la que podemos observar las vistas colindantes, unas montañas al fondo que no debemos tapar para que podamos observarlas desde el jardín, unos grandes pinos y aquí lo que se propone es que la vegetación que vaya cerrando la valla de una forma natural, no con un seto de estilo clásico recortado sino con una variedad amplia de arbustos que tengan diferentes alturas para principalmente aquí tapar toda esta zona y dejar al fondo las montañas, estos pinos podemos no taparlos por tanto la vegetación aquí podría subir un poquito para conectar con los pinos y luego a partir de aquí en esta parte izquierda volver a bajar hacia abajo en la parte de aquí que se ve la piscina debemos destacar que al fondo tenemos una vivienda y sería importante tapar aquella vivienda, para ello luego explicaremos sobre el dibujo como podemos hacerlo pero principalmente deberíamos de colocar aquí una zona arbustiva alta, incluso algún árbol que conectara con los cipreses también algún ciprés, pero luego veremos que hay una particularidad allí al fondo y que no podemos situarlos donde nos gustaría pero podemos hacer un pequeño truco visual colocándolos más cerca de la piscina y así tendríamos la opción de que pareciera todo un mismo conjunto aquí a la derecha también deberíamos de tapar la vista tenemos una fotografía de la casa con estos grandes pinos y como podemos observar la zona de estar, la zona principal de vida social está situada justo debajo de los pinos este elemento que tenemos aquí constructivo deberíamos eliminarlo pero construir algo parecido, de estilo que vaya más en conjunto con la casa, con la vivienda y con el jardín y veremos a ver qué forma le damos, pero tenemos claro que esa zona debería de situarse en el mismo lugar en el que ahora mismo está una fotografía de la parte derecha a partir de esta pequeña construcción justo al lado de la construcción deberíamos de situar esta zona de leñera esta leña en un pequeño cobertizo, algo que vaya más en conjunto con la vivienda y a partir de aquí podríamos poner una vegetación más alta que vaya bajando un poquito para intentar ocultar la vista de esa vivienda pero luego permitir la vista de los campos colindantes que son bastante interesantes y sobre todo la vista del fondo en esta vista de la piscina vamos a volver a explicar esto que estaba comentando de tapar esa vivienda que tenemos al fondo, ocultarla de manera que podamos hacer un conjunto con los tres cipreses que tenemos aquí permitir la vista de aquellos pinos que tenemos al fondo y para ello podemos jugar tanto como en el segundo plano donde estarían los cipreses lo que pasa es que allí está la puerta de entrada por tanto delante de la puerta no podemos colocar nada y podríamos hacerlo en conjunto con una pequeña jardinera que vamos a crear a continuación de la terraza y de esta piscina eso lo vamos a ver ahora mismo en el plano otra vista de la vivienda donde tenemos ahí reflejada la casa en el agua una vista muy interesante este suelo que tenemos alrededor de la piscina deberemos transformarlo levantar el terreno hasta llegar al borde de la piscina y utilizar un material que sea más elegante que ese hormigón aquí tenemos una jardinera donde hay tres cítricos los cítricos los vamos a eliminar pero no los vamos a tirar a la basura estos limoneros deberíamos trasladarlos a otra parte del jardín aquí podemos rellenar con tierra hasta llegar al mismo nivel para tener un solo nivel que será el borde de la piscina el material nuevo y luego la tierra donde podremos incluso situar una pequeña pradera de césped una pérgola bueno, veremos qué uso le puede dar cada uno depende del diseño que plantee otra vista de la vivienda más cerca una jardinera que debemos eliminar y toda esta valla se va a ir fuera porque realmente esta vivienda la van a utilizar una familia con unos niños mayores y que no hace falta ya que protejan esa piscina con una valla que se suele utilizar cuando hay niños pequeños en casa y queremos impedir que sin nuestra supervisión se metan en la zona de la piscina pero es bastante antiestética y nuestra propuesta sería eliminarla esta parte de aquí se va a quedar tal cual anexo a la vivienda como comentábamos podría estar la zona de leña y aquí tenemos una vista general también de la parte trasera y luego tenemos otro detalle importante este suelo de hormigón que deberemos transformar en un suelo mucho más elegante e incluso a lo mejor podemos plantear cambiarle la forma ahora mismo es una forma bastante rectangular a lo mejor por aquí por la derecha hay que ampliarlo hasta llegar a la zona de la leña y a lo mejor en la parte del final se puede recortar algún trozo para intentar ganarle zona a la jardinería a la parte en la que vamos a colocar tierra con plantas, especies vegetales diversas otra vista de lo que serían los dos pinos como podréis observar alrededor de los pinos hay como un murete, un alcorque creemos que lo interesante es seguir manteniendo este concepto pero ampliarlo mucho más puesto que se queda muy cercano al pino debido a que seguramente se construyó cuando los pinos eran más pequeños y estos pinos han ido creciendo y ahora mismo el alcorque queda demasiado pequeño y no se guarda esa proporción y escala que debemos mantener en nuestro jardín una vista de la piscina donde ahora mismo vemos esa pequeña pérgola metálica y esta zona que creemos que podemos ganarle a la jardinería hacerla mucho más elegante con lo que comentábamos quitando los tres limoneros trasladándolos a otra parte del jardín rellenando con tierra y aquí hay una base de hormigón donde están situadas ahora mismo las sillas y la mesa y la pérgola habría que picar, demoler ese hormigón para completar esa zona con tierra y que sea todo una parte importante de la jardinería que va a abrazar esa gran piscina que sería el elemento principal de nuestro jardín que ya está construido y que debemos mantener aquí tenemos la zona delantera ahora mismo existen dos puertas de entrada una aquí a la derecha justo se ve aquí uno de los pilares y a la izquierda de los cipreses tendríamos la otra nuestra propuesta es mantener una de las dos y creemos que es más interesante esta de aquí puesto que nos permite un acceso directo a la zona de cobertizo que podemos mantener donde aparcar los coches y así toda esta zona de aquí de la derecha podemos ganársela al jardín y que no sea una superficie dura un pavimento, una gravilla porque ahora mismo sobra terreno para poder introducir los coches en la vivienda y llegar hasta el cobertizo por tanto esta parte se la ganaríamos al jardín aquí tenemos la parte de la vivienda aquella que veíamos desde la piscina con unos cipreses aquí a la derecha estarían los otros y sería interesante conectar una zona con la otra lo que pasa es que aquí tenemos un acceso a la parte de frutales que hay aquí abajo aquí hay unos cítricos y entonces ahí hay unas escaleras y si plantáramos aquí delante estaríamos impidiendo el paso de manera que a lo mejor podemos hacer aquí a la derecha justo delante de la valla un conjunto arbustivo incluso un pequeño árbol que suba hacia arriba y intente taparnos esa vista en la parte de abajo deberíamos de poder pasar también se podría colocar algún árbol que por debajo nos va a dejar pasar por debajo del árbol y se podría colocar algún ciprés dejando el paso más por aquí por este extremo y por el otro y esta esquina convertirla en una parte más naturalista con algo de plantas la jardinera que también va a salir en la parte derecha que hablábamos que estaba pegado a la piscina es la que utilizaríamos para colocar ese conjunto arbustivo de árboles incluso con algún ciprés que conecte una zona con la otra sería un efecto visual de dos planos que están separados entre sí pero que aparentemente son el mismo conjunto esto lo haríamos en esta parte que vemos en esta fotografía tenemos las escaleras de entrada desde aquí deberemos poder pasar igual que está pasando esta gente hasta subir hasta la parte de la casa y hacia la derecha también se tiene que poder circular aquí hay una pequeña jardinera podríamos mantener las plantas pero cambiar la forma y ampliarla para ganarle el máximo espacio posible a la zona jardinada de manera que seguiríamos un trazado más o menos como estoy mostrando yo con el cursor del ratón ampliando todo esto y aquí también podríamos ampliar muchísimo esa zona llegando hasta casi por aquí y conectando con la parte donde está el cobertizo es en esta zona en la que debemos meter esa jardinería que va a conectar con la parte trasera todo esto lo vamos a ver ahora mucho mejor explicado aquí vemos otra fotografía de esa zona lo vamos a ver mucho mejor explicado en el plano pero es importante ver las fotografías al principio para ver los elementos existentes estas fotografías salen de una visita que se realiza al sitio para hacer un levantamiento topográfico y que posteriormente empezaremos a trabajar en papel para poder ir haciendo nuestros primeros bocetos iniciales en los que abordar ese diseño del jardín vamos a ir ahora al plano y vamos a empezar a plantear todo este tipo de cosas de las que hemos estado hablando viendo las fotografías aquí tenemos vamos a empezar a abordar la parte delantera tenemos el cobertizo y tenemos el acceso este cobertizo se va a mantener y el acceso de los coches sería por aquí más o menos también tenemos que dejar un paso con pavimento firme con una gravilla con un material que nos permita circular de forma segura por el jardín y por aquí también tenemos que poder pasar hacia abajo vamos a empezar a marcar con este color los elementos que vamos a eliminar vamos a eliminar esta valla que teníamos aquí no sé si se ve muy bien toda esta valla se va a ir aquí tenemos los tres elementos vegetales que queremos trasplantar que son un limonero otro limonero y otro limonero de manera que al final podamos coger toda esta zona y convertirla en una zona que sea uniforme ¿vale? toda esta zona de por aquí esta puerta la vamos a eliminar esta puerta se va y así esto nos va a permitir crear una zona de jardín en todo este frente amplio ¿vale? aquí ampliaríamos también esa jardinera y en esta zona de aquí también de manera que hemos convertido una zona que ahora prácticamente es toda de gravilla salvo los tres elementos vegetales que tenemos aquí los tres cipreses que están cercanos a la puerta y otra fila de cipreses que hay en esta zona de aquí ¿qué conseguimos con esto? bueno pues ahora estamos repartiendo la superficie del jardín en prácticamente dos mitades una mitad que estaría más ajardinada llena de plantas de vegetación y una zona de pavimento firme de suelo firme para que podamos circular las personas y los vehículos aquí en esta zona es donde decíamos que tenemos que plantear una jardinería que conecte con estos tres cipreses de aquí ¿vale? y que nos va a servir para que desde esta zona podamos tener una vista muy bonita que nos va a ocultar esa vivienda que teníamos por esta zona de aquí en esa parte de la casa bueno pues esta vista importante es la que va a hacer que tengamos el reflejo en el agua de un conjunto arbustivo con plantas altas podemos meter incluso algún ciprés por aquí ¿vale? que conectará con estos tres que tenemos de manera que yo cuando mire desde aquí lo que voy a estar viendo es un solo conjunto aunque en realidad este plano está separado de este para ello con colocar simplemente unos cipreses aquí y unas masas vegetales ¿vale? voy a crear esa ilusión óptica que me va a hacer parecer que todo está en el mismo plano y además ese reflejo en el agua de esos cipreses y de esa vegetación va a quedar muy bonita y vamos a tener un punto muy importante por aquí una zona de estar de contemplación de mi jardín y que voy marcando ya aunque pertenece a la otra zona y esto es algo que todo el mundo en sus diseños debería de contemplar puesto que estamos creando como decíamos esa zona de contemplación del jardín de vista de esa gran piscina que es el elemento más importante que tenemos y que de no existir nos estaríamos perdiendo una parte de nuestro espacio nos pasamos ahora a la parte de detrás ¿vale? y vamos a empezar a hacer algunas anotaciones aquí tenemos los tres pinos los dos pinos perdón ¿vale? y otra zona que sí o sí tiene que estar es esa zona de estar bajo los pinos que ahora mismo existe y que debemos rediseñar ¿por qué allí? porque si está situada en ese sitio quiere decir que las personas que viven en la casa han decidido que esa es la zona posiblemente más fresca en verano es una zona cercana a la casa en la que yo puedo aquí está la zona de barbacoa yo puedo moverme rápidamente ¿vale? hacia esta zona hacia la casa y tengo un acceso directo a la piscina por tanto esta sería la zona principal de estar aparte de toda esta terraza que tenemos en la zona de aquí toda esta terraza se va a mantener pero como decíamos esa superficie de hormigón que debemos convertir en una superficie mucho más agradable con algún tipo de baldosa podríamos incluso plantear madera una combinación de materiales bueno pues seguramente acabará redefinida la zona porque ahora mismo el pavimento llega prácticamente hasta aquí y no hace falta quizás tener tanto pavimento podríamos darle una forma diferente y aquí tenemos que situar la zona de la leña vamos a analizar aquello que veíamos en las fotografías de los bordes de la vivienda vamos a empezar por fuera y tendríamos una primera franja de vegetación más alta para ocultar aquella casa que teníamos en esta vista de manera que aquí la altura de la vegetación sería mayor 2-2 metros y medio luego iríamos bajando progresivamente hacia la esquina de manera que desde aquí pudiéramos contemplar estos campos y las montañas que había al fondo aquí la vegetación luego podría ir subiendo un poquito para integrarse con este macizo que teníamos aquí estos pinos existentes fuera de la parcela de manera que podemos hacer un conjunto y estamos utilizando el concepto de la jardinería tanto oriental como jardinería inglesa de la vista robada aquí la vegetación podría subir un poco como decíamos para integrarse con estos pinos que tenemos fuera la vegetación aquí podría bajar hasta el metro metro y medio y aquí en esta parte final volvería a subir de nuevo para ocultar la vista de una casa que teníamos en esta zona de manera que nuestra parcela ya vendría totalmente cerrada como decíamos no se van a plantear unos setos formales recortados de una sola especie sino que debemos hacerlo de la forma más natural posible haciendo una transición de unos tipos de vegetación a otra y mezclando arbustos altos que nos permitan dar una sensación de naturalidad en esta zona de aquí como decíamos vamos a plantear una zona de jardín toda de tierra aquí sí que ya existe un seto de ciprés que no vamos a eliminar pero que se puede completar con algún elemento vegetal delante para quitarle dureza a ese muro vegetal que dentro de lo que cabe no es tan duro como si fuera un muro de construcción pero que sí que da un aspecto demasiado formal y que no iría en conjunto con el resto de la jardinería y esa pérgola que existía aquí que parece interesante mantener un elemento de este tipo pues quizás se puede colocar aquí en esta zona o también se puede colocar aquí ¿vale? se puede seguir manteniendo su ubicación actual o podemos mantener esto o podemos plantear esta ubicación en cualquier otro sitio también sería posible es cuestión de ir planteando diferentes bocetos y ver cómo funcionan vamos a la parte trasera a la parte más importante del jardín y aquí vamos a ver como dos alternativas una alternativa sería el jardín típico ¿vale? en el que tenemos una zona más abierta que estaría por aquí y toda la jardinería iría situándose un poco por fuera ¿vale? este planteamiento es interesante sobre todo cuando esta zona va unida a una zona como la piscina un elemento de agua grande un estanque es una zona para contemplar que genera vistas hacia afuera ¿vale? que también es observable desde la casa pero no puede ser una zona de grava de un material duro de un material que no sea tan agradable como por ejemplo una pradera de césped el problema es que aquí tenemos unos grandes pinos y debajo de ellos y cerca el césped no suele funcionar muy bien por tanto este esquema podemos planteárnoslo ver si obtenemos alguna solución que sea viable pero deberíamos de ir a otro tipo de opciones vamos a anular estas anotaciones que hemos hecho y vamos a plantear otro tipo de jardín en el que vamos a crear como más subespacios ¿vale? entonces tendríamos de nuevo esa zona de estar aquí esta zona por aquí más o menos que nos permita una visión de aquellos conjuntos que habíamos planteado aquí para unirse con el otro sitio ¿vale? y este planteamiento seguiría siendo el mismo pero ahora en lugar de ubicar una gran zona en el centro y desplazar un poco toda la vegetación alrededor lo que vamos a plantear es el hecho de que puedan existir diferentes subzonas ¿vale? esta de aquí con su pavimento que seguramente pues tome otra forma y se pueden ir planteando pues quizás una gran zona de estar aquí de manera que yo a partir de esta zona por aquí pueda hacer un movimiento en el jardín un poco más por fuera y que pueda tener la vegetación como más situada ¿vale? en grandes macizos haciendo diferentes tipos de conjuntos ¿vale? y entonces ahí quedaría un poco encerrada esta zona aquí ¿vale? podríamos tener otro tipo de vegetación circular más por esta zona y aquí tendríamos el cerramiento de todo lo que sería la parcela por la parte exterior y aquí exactamente igual y entonces ese movimiento en el jardín ¿vale? lo vamos a realizar así este es un planteamiento pero pueden surgir muchos otros en el que tenemos una zona de estar al fondo una zona que se puede combinar con agua con unas pérgolas una zona un poco más amplia de retiro en la que yo quizás sí puedo seguir observando mi vivienda porque aquí no tiene por qué ser unos macizos altos de vegetación ¿vale? sino que da cierta intimidad y podríamos tener esta zona por aquí esta de aquí en la que yo tengo que poder contemplar toda esa vista quizás aquí pues puedes generar una zona de vegetación más bajita que nos permita tener esa vista hacia el fondo para ver toda esta vegetación que hemos colocado aquí reflejada en el agua y que se fusiona con esta parte del final este sería como decíamos el segundo planteamiento alternativo a este primer análisis en el que teníamos una zona en el centro ¿vale? vamos a activar de nuevo este sería el planteamiento en el que tenemos una zona en el centro más abierta y desplazamos toda la vegetación hacia afuera ¿vale? y la otra alternativa sería esta yo creo que hay que explorar las dos ¿vale? porque aunque a mí me parezca más adecuada esta en principio al visitar la vivienda al ver un poco el entorno al ver que ya existe una zona bastante bastante amplia ¿no? aquí ¿vale? porque tenemos la zona de la piscina ¿de acuerdo? tenemos una gran zona de piscina con esa jardinería que vamos a poner aquí tenemos esta zona de estar muy amplia cerca de la casa ¿vale? yo creo que esto es lo que nos está pidiendo la vivienda ¿vale? lo que nos está pidiendo el terreno un planteamiento de este tipo porque si nos fuéramos al planteamiento de que todo esto es abierto al final tendríamos demasiados espacios abiertos y muy poca jardinería solo alrededor ¿vale? por tanto mi recomendación es que intentemos ir haciendo este tipo de configuraciones ¿vale? en la que yo en este caso he situado una zona de estar importante aquí otra aquí y otra aquí ¿vale? pero podemos ir variando y viendo cómo funcionaría que esta zona se fuera a parar aquí ¿vale? esta la tenemos que dejar pero a lo mejor se podría crear otra pequeña subzona aquí que la circulación fuera más por fuera ¿vale? que fuera por fuera pero también pudiera haber alguna circulación interior ¿vale? que esos caminos que van entre la vegetación que nos dan esa sensación de caminar por ejemplo a través del monte de ese monte bajo en el que también incluimos podemos incluir algún árbol de un tamaño más importante en algún punto para que nos dé esa sensación de fusión con el entorno ¿vale? y que esos caminos sean como muy naturales que no sean caminos totalmente rectos muy marcados con unos bordes de hormigón o de cualquier otro tipo de materiales duros sino que sean unos caminos más naturalizados de gravilla en los que el camino se ve invadido ¿vale? por la vegetación y entonces nosotros tenemos esa sensación de estar caminando de estar recorriendo nuestro jardín y de estar recorriendo la naturaleza yo creo que el concepto global de todo el jardín debe de ser un jardín muy mediterráneo con mucha especie autóctona pero también introduciendo otro tipo de especies con mucho colorido con gramíneas con unos senderos bastante naturalizados y como decía hay que explorar todas las ideas no es una vivienda a la que le pegue mucho a la que nos esté pidiendo un jardín como muy formal con líneas muy rectas aún así yo siempre digo que en el boceto inicial del jardín lo que estamos planteando es una subdivisión del jardín espacios donde van a estar las masas vegetales pero esto luego debe transformarse como sabemos ¿vale? esto luego debe transformarse en lo que llamaríamos el tema del jardín donde nos vamos a encontrar ¿vale? con que la propuesta puede convertirse en un tema rectangular con formas rectangulares una propuesta de formas más orgánicas que esto sería el jardín convertido en una cosa como más naturalizada donde van a pegar esas plantaciones silvestres ¿vale? y que se consigue a base de formas que son trozos de son fragmentos de círculos o arcos de círculo ¿vale? también podemos utilizar el tema diagonal que al final el tema diagonal es una variante ¿vale? de ese tema rectangular pero girado y existen otros ¿eh? que hemos ido trabajando y que conocemos pero que veo difíciles de encajar en esta en esta parcela yo creo que principalmente debemos explorar el tema rectangular como mucho el tema angular y el tema diagonal perdón y sobre todo el tema de formas orgánicas ¿vale? para romper un poco con la dureza que suelen tener la vivienda esa zona tan grande de piscina con esa forma rectangular alguien podría decir que a lo mejor bueno pues todas estas formas orgánicas cerca de una piscina tan grande podrían no ir bien pero no es cierto porque cuando exploramos el dibujo y lo ponemos en práctica vemos que sí que funcionan incluso podemos darle dos tratamientos distintos esta parte de la entrada de la casa puede ser una parte como más formal con formas más rectas y es la parte trasera puede ser una parte más naturalizada con formas orgánicas ¿vale? ese tema circular que llamamos bueno aquí como siempre lo que recomiendo es mucho papel mucho dibujar ir explorando las ideas ir dándole forma a nuestro jardín bueno espero que con este vídeo tengamos material para poder iniciar nuestro diseño y a partir de ahora se trata de que cada uno explore y vaya viendo cómo cómo funciona y que vaya poniendo el máximo de creatividad en sus en sus diseños bueno hasta aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente en el siguiente ¡Gracias!